Este día el volcán Popocatépetl registró un total de 529 exhalaciones de baja intensidad acompañadas de vapor de agua, gas y ligeras cantidades de ceniza, así lo informó el Centro Nacional de Prevención de Desastres, Cenapred. Por otro lado, las exhalaciones provocaron una serie de sismos de baja intensidad. Además de las numerosas exhalaciones del Coloso, también se registraron 71 minutos de tremor armónico de baja amplitud y 10 sismos volcán o tectónicos con magnitudes entre 1. 2 y 2.9, esto durante las últimas 24 horas. De esta forma el volcán Popocatépetl continúa con una fuerte actividad como en los últimos meses. De la misma forma, se informó que el volcán Popocatépetl emitió una serie de columnas de vapor de agua y otros gases que los vientos dispersaron en dirección este. Sin embargo, a pesar de la actividad del volcán, las autoridades del CONAPRED han decidido mantener el semáforo de alerta volcánica en amarillo fase 2 como en los últimos meses. Por último, la autoridad del CONAPRED indicó que se continúa el rayo de seguridad de 12 kilómetros alrededor del Popocatépetl por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos, deslaves y flujos de lodo, así como el tránsito controlado entre Santiago Salitzintla y San Pedro en Exapa, vía paso de Cortés. En los últimos meses se ha registrado un aumento considerable de la actividad en el volcán Popocatépetl, las cenizas que emite pueden parar en distintos estados del país. Por ejemplo, la Ciudad de México, Morelos, Puebla, Tlaxcao o Hidalgo, entre muchos otros. ¡Gracias! 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 Puebla